Para que no haya confusión de los habitantes que viven en zona limítrofe entre Puebla y Cholula, debido a que los ciudadanos tienen marcada la sección que pertenecen a Cholula, donde hay un padrón de 71.600 ciudadanos con credencial, y en Puebla Capital la lista nominal la integran 1.165.000 ciudadanos.